¿Estás tú de acuerdo con lo que esta mujer nos dice en medio de este video? Yo quiero que prestes mucha atención porque son palabras que nos hacen reflexionar ya que sucede esto día tras día. Tírala a la pared. ¿Que la tires para qué? Simplemente tírala. ¿Qué acaba de pasar? Que la pelota volvió donde me. Exactamente. Cuando tiras una pelota a la pared, siempre vuelve donde ti. Y así mismo es la vida. Cuando le lanzas maldiciones a otros, cuando le tiras malos deseos a los demás y sueñas con que les vaya mal, todo eso vuelve donde ti. Cuando anhelas que alguien se hunda, que no prospere, que no avance y fracase, esas maldiciones vuelven hacia ti. Y es por eso que el que te desea el mal siempre estará peor que tú. Porque todo lo que te lanza, tarde o temprano, toca su puerta. Así que no te preocupes por aquellos que quieren verte caer. Porque a los que no te quieren ver volar, Dios le corta las alas para que caigan en el hoyo que cavaron para ti. Y es que así mismo como esta pelota, al que está con Dios, todo lo malo que le tiran, le rebota. Tú que te quedaste hasta el final, en base a tus experiencias personales, coméntanos si estás de acuerdo con esta temática del video. Dios te bendiga y Él te guarde.